¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Attack on Titan 2 Final Battle! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Attack on Titan 2 Final Battle Battle! ¡Vamos a pillar a este! ¡Vamos a pillar a este! ¡No voy a hacer spoiler! ¡No digo nada! ¡Pero bueno, Eren! ¡Ay, Eren, hijo mío! ¡De verdad, que cosas! ¡Qué criatura! ¡Qué criatura! ¡De verdad! Pero bueno, gente, lo he dicho He estado probando modos de juego Porque me apetecía jugar con los titanes Con los titanes, pero en plan Con el titán de Eren ¿Y cómo se juega con él? Pues aquí mismo Lo he descubierto hace nada Tenemos que ir a las habilidades Que supuestamente nos las desbloquean Cuando acabamos el juego O según vamos avanzando en la historia Y tenemos aquí desequipada la transformación en titán Le damos a equiparla Ya la tenemos ahí, la tenemos vuelta Y ahora entramos aquí Como me funciona esto es en el modo online A lo mejor también se puede En el modo historia sin estar conectado a internet Pero así es la forma más fácil que he visto Porque aquí nos podemos conectar Bueno, yo le voy a dar a jugar solo Aunque puedo conectarme aquí con la gente Jugar todos, no sé cómo será eso Lo tenemos que probar también Vamos a entrar en una misióncita Cualquiera, yo solo quiero destrozar Quiero destrozar Mira, ataca a los titanes Es perfecta esta misión Vale, rescate de emergencia Asegura la zona Defiende el campo de entrenamiento Vamos a jugar estas misióncitas Vamos a desplegarnos Porque hoy, gente Hoy vamos a sacar El titán de Eren a pasear Vamos a liarnos Aguantazos Que ya sabéis que este juego a mí Me relaja Me relaja el alma Me relaja el cerebro Cortar titanes Destrozarlos Si es que es algo que relaja mucho Gente, yo de verdad Si estáis un poco estresados Os pilláis el juego Empezáis a cortar cabezas Y da un gusto Da un gusto volar Cortar velocidad No sé, no sé Me gusta Me gusta mucho Y a vosotros también Pero ¿y este mapa? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que se ve todo blanco? ¿Qué le pasa a la ciudad? Estamos en invierno, ¿no? Creo que sí Creo que sí Es nieve Es nieve Mira, un titancito Primera víctima de hoy Vamos Y encima Estoy con Eren Y tengo las Tengo las espadas Infernales estas De la campaña principal Aquí en el modo multijugador este ¿Qué hacemos, gente? Nos transformamos ya en titán Toma Mira, aquí hay dos Eren Transformación en titán Vamos Mira, mira, mira Madre mía que bicho Mira que bicho Madre, madre, madre Mira uno Toma Lo estampea Y uno toma Vamos ahí Venga, más titantitos Aquí Aquí está el pequeño Eren El pequeño Eren Bueno, pequeño Reviéntalo Toma 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 Madre Lo he hecho trizas Tío Lo he hecho trizas En serio En serio Ya se me acabó En serio Ya se me acabó No, no, no Madre, madre, madre Me he cargado medio pueblo Me he cargado medio pueblo Y ya se me acabó Pero, gente ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que si voy a una torrecita De estas De suministros A ver Le doy aquí Le doy a recuperar suministros Y ya tengo Y ya tengo Otro titancito Es súper cómodo Tío A ver, a ver Venga, vamos ¿Dónde está este? Voy a esperar A estar un poco junto Un poco junto Con otros titanes Para enchufar a Eren ahí Bueno, para enchufar a Eren Para enchufar al titán No Es que dura nada y menos Aunque Venga, venga Vamos a activarlo Aquí vamos Eren No Que hoy El protagonista Es el titán de ataque Vamos Aguantazo Toma Te reviento He dicho Toma Venga a tu casa Vamos, vamos Vamos Mira, aquí hay uno tirado en el suelo Reviéntalo Toma Contra la casa Maravilloso Esto va Esto sí que da gusto Esto sí que da gusto No Atraviesa la casa Eren Atraviesa Joder, tío Ya se me acabó Ya se me acabó En serio Pero si esto no dura nada Tío De verdad Esto no dura nada Joder Voy a tener Voy a tener que hacer más mapas De verdad Encima de este mapa Es que es un poco caca Voy a acabarlo ya Vamos a entrar a otro Que se llama Bonito Que haya 800.000 titanes Y Y Destrozarlos a todos Con Eren Con Eren Modo titas Venga A ver Aquí está el jefe No, aquí está el jefe Pues ya verán lo que te hago Con mis cuchillas Infernales Mira, mira, mira Lo que te hago Pam, pam, pam Y toma Venga Venga, gente Estamos en otro mapita Cuidado con ese Cuidado con ese Espérate Que están matando Un compañero Venga Tu casa, bicho Uopa Vamos, vamos, vamos Madre mía Si es que me he paseado Por aquí Y es de incluso El bicho este gordo Despierto Hola, bichito Venga Mira, mira, mira Mira el bicho ese Mira el bicho ese Qué mala leche que tiene Venga Venga Que alguien me pegue Que alguien me pegue Que os vais a enterar O vais a enterar Se acabaron las tonterías Ya, ya Madre mía Madre mía Si ya da gusto Cortar titanes En el juego Gente, imaginaos El gusto que da Ser Eren Y reventor Aquí a toda la gente Toma Toma Madre mía Separa Separa esto Separa esto Espérate un momento Espérate un momento Toma 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 Y ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Quiero más titanes Quiero destrozar Uy, lo vaya puño Lo he metido ese Y tú Toma 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 Vale, tengo la super habilidad Toma Vale, la super habilidad Es un puño Que Creo que le arranca un brazo Y lo he reventado Oh, eres cito hijo Madre mía Si es que esto es facilísimo Gente Voy a Ahora cuando acabemos esta Voy a probar a poner una misión Es muy difícil A ver qué pasa Porque de verdad Me parece ultra Hiper mega fácil ¿Eh? Vale Ahora estamos en los bosquecitos Ahora estamos en los bosquecitos Mira de este gordito Toma Vamos ahí Venga A ver A ver si veo un montón de titancitos juntos Que que active de nuevo Al Hola Venga Que active de nuevo al titán Tío Es que están como muy separados A lo mejor Eso gente Si lo pongo es muy difícil Están super juntos los titancitos Pero si es que los reviento de un guantazo Tú Si es que los reviento de un guantazo Transformación de nuevo en titán Esto es espectacular tío Esto de poder transformarte en titán Prácticamente Cuando te dé la gana Y reventarnos a guantazas Y reventarnos Contra Toma Dios Mira, mira como le entra la furia Eren Mira como le entra la furia Y ahora tengo la super habilidad Que era el puñetazo ¿No? A ver si veo otro titán por aquí Venga Cuidado que se me acaba Cuidado que se me acaba Ataque con rabia Se llama este Ataque con rabia Ataque con rabia Vale Había titanes Ahora ya no hay titanes Vaya reventada Que mete Eren Este Modo titán Modo titán Produce 50.000 veces más Más Placer cerebral Gente Eh tú No me rompas la torre Que la necesito La necesito Para transformarme De nuevo En titancito Vamos Perfecto Perfecto Esto es facilísimo Gente De verdad os lo digo De verdad os lo digo Nos transformamos De nuevo en titán Voy a ponerle Alguna misión Muy difícil Porque esto es la cosa Más fácil Que he hecho en mi vida Esto es la cosa Más fácil Que he hecho en mi vida Eh ¿Qué ha pasado? Toma 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 Vamos Vamos Que voy a matar a eso De un puño Toma Y toma Y te reviento Becho Toma Venga Venga Que ya tengo el super ataque Ya tengo el super ataque Lo tengo Lo tengo Lo tengo No Madre F titán F titán Dios santo De mi vida y de mi corazón Eren Estás algo roto Estás algo rotillo Compañero Ala Y se cae Tira la casa Joder Tío Vamos Ahí Espectacular Gente Siendo titán Teniendo titanes Infinitos Estas son las misiones Más fácil De la historia Las misiones Más fáciles De la historia Por favor Queréis nuevos episodios Yo quiero jugar Una con Eren Otro con Annie Otro con Reiner Otro con Berzol Otro con Armin Que también puede transformarse En titán Y otro con el titán bestia Aquí vamos a tener Nuevos episodios Jugando con los titanes Tío Me gusta demasiado esto Me gusta demasiado Y además Me ayuda a superar Que no tengo Attack on Titan Que se ha acabado la serie Y que faltan todavía 6 o 7 veces Para que Para que Sí Para que termine Para que veamos El final De la última temporada Dios mío Venga Vamos a poner Una misión Muy muy difícil Vale gente Esta misión Es de dificultad 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrellas Y además La vamos a poner En modo pesadilla A ver Que somos capaces De hacer A ver Que somos capaces De hacer Gente Con el titancito Eren Digo yo Que el modo pesadilla Que hará Incluir más titanes O hacer que sean 100.000 veces Más duros Y más poderosos No lo sé A lo mejor Entro aquí como titán Eren Y me revientan Aguantazos Gente Es posible Estemos abiertos A todo A que pueda pasar Cualquier cosa Porque vamos Nunca he jugado Una misión En modo pesadilla A ver A ver A ver A ver A ver Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidadito Vale Estamos en el campito libre Con el cielo azul Como me gusta A ver Por aquí hay un titán A ver el modo pesadilla A ver el modo pesadilla A lo mejor Es que son Súper duros Vale Vale Le he dado un corte Y no lo he matado Vale De dos De dos se muere Esto es facilísimo Hombre Esto es facilísimo Gente Mira 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 Y ahora va a ser Mucho más fácil Titán Eren Titán de ataque Activado Y a ver A ver A ver A ver Que bicho Toma 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 Oye que no lo mato Que no lo mato He dicho que toma Pero bueno Eh tú Que no te mueres Toma Pero como no te vas a morir De gracia Que te mueras de una vez Oye que no se mueren Gente Que no se mueren Los bichos estos Toma 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 Espérate que te reviento Eh 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 Que me caigo Eh 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 Toma No te vas a morir Tu hombre A tu casa Bicho Pues si que son Un poquito Bastante más duros Eh Me harán un daño También brutal A ver un momento Cuidado Eh 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 Quieto parado Eh que te hago habilidad especial Toma Vamos titancito Con mis espaldas infernal Uy que no se ha muerto Que no se ha muerto Gente Toma Espérate Tirale un cóctel Molotoma Eh que arda Que arda Tírale más Toma Arde bicho Uy tú Pues si que eso Si que Si que se nota El modo pesadilla Un poquitín Eh Si que se nota Acostumbrados a matarlos De un corte letal Eh Vale Un momentito Voy a ir a por otro Trocito de titán Vale Así me gusta Así me gustan a mi Las batallas de titanes Aquí en el campo Con el cielo azul Al aire libre En los bosques Vale Pillamos otra cosita Para poder transformarnos En titán Y se granice Se está haciendo Ataca sorpresa Toma Vamos Cortecito ahí Espectacular Y no le quito Nada de vida Toma Pero ahora si eh Ahora si Toma Hanji Ayúdame Anda No Eh Que buena Me he transformado Sin querer Gente Me he equivocado De botón Pido disculpas Pido disculpas Pero me da igual No Mierda Se ha muerto Tío Se ha muerto Y no hay titanes cerca Voy a gastar el titán Tontamente A ver Un momentito A ver Tú Pequeñajo Mira Pero si es que Toma Si es que Le abarca la cabeza Le pilla la cabeza Entera A ver Donde hay más Donde hay más Venga Que tengo que acabar Tengo que dar el puñetazo Tengo que dar el puñetazo Allí hay uno tirado Allí hay uno tirado No podía más No podía más No sé si le he dado Le he dado un poquito de milagro Creo que no Creo que no le he dado Cago en Toma No Que se ha vuelto loquísimo Que se ha vuelto loquísimo Se ha vuelto Se ha vuelto modo tarántula Modo tarántula Ay Que te mueras Bicho Toma hombre Uno más Uno más Un golpe más Vamos No Uno más No Otro más Otro Otro No pero el brazo No Eren El brazo No Que te Que te pilla Vale Creo que lo he matado Creo que lo he matado Uy me ha reventado Me ha reventado Dios mío Espérate que necesito ayudar a mis compañeros Vamos a ser titán otra vez gente Mordemos Y para adelante Madre Cuántas veces me he transformado en titán Yo creo que 800 a lo mejor Toma 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 Vamos ahí Vamos ahí Erencitos Reparte Guantazo Reparte Muy bien Muy bien No pilla Pilla lo del cuello Uy Que ha pasado ahí Pilla este Toma Buena Buenísima Vale Entramos en el modo furia Entramos en el modo furia Jue con el titán No hago apenas daño No hago apenas daño Modo furia Toma Le he dado No le he dado tío Me cago He gastado He gastado el puñetazo Tontamente tío He gastado el puñetazo letal Me gusta Me gusta esto más gente Me gustan las misiones difíciles Toma Vamos ahí ¿Me lo cargo? No, no me lo he cargado Le falta un golpecito de nada Buenísima Espectacular Vamos ahí hombre Vamos ahí Vale Mira como lo reventamos Toma Pero ¿Dónde vas tú compañero? Venga Muerde el suelo Muerde el suelo Bicho Cuidado Me he quedado sin gas Totalmente Totalmente Completamente sin gas A ver Caballito hijo Ven aquí Anda mira Pero ¿Quién el hices? ¿Quién el hices? Aquí está Eren Hola Hola hermano gemelo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eren y Eren Bueno esto es maravilloso Esto es maravilloso Es que esta misión Creo que se supone Que la tienes que hacer con Levi Y está Eren por aquí ayudándote ¿No? ¿Qué pasa hermano gemelo? ¿Qué tal estás? Ah no Mira si Levi está aquí Levi está aquí detrás con nosotros ¿Quién el hices? Bueno pues nada gente Tenemos un clone maravilloso Perfecto Precioso Ay dios mío Dos Eren Ya por si no había bastante con uno Tenemos a dos Joder Vale estamos aquí con los titancitos Mordemos Nos transformamos en titán Nos liamos Aguantazos Toma 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 Vamos 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 Necesito la super habilidad Necesito el super puñetazo Toma 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 Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Cuidado Este está mamadísimo Este está mamadísimo Toma mamadísimo Hombre Que no lo he matado Que no lo he matado Tío Estos bichos son durísimos Toma Cuidado Cuidado Otro puño Vamos Madre he podido activar En una misma transformación De titán En una misma transformación De titón No Dos super puñetazos Tío Espectacular eh Oye y esto Con el titán bestia Va a ser una locura Gente Esto con el titán bestia Va a ser una absoluta locura Tío O con el Con Reiner O con el acorazado La La El titán hembra También lo quiero probar eh Así que gente Por favor Si queréis nuevos episodios No dudéis en dejaros 800 Cuidado Cuidado Venga 800 millones de likes Si queréis nuevos episodios Yo me lo paso genial Me apetece muchísimo jugar Porque es eso Es que tengo mono Tengo mono de titancitos Vamos Y cayó Jue Nos ha dejado doloridos eh Nos ha dejado muy doloridos Pero lo hemos conseguido Lo hemos conseguido A ver a ver a ver Que aquí hay más A ver que aquí hay más titancitos Nos transformamos De nuevo Y aguantazo Madre Esta misión está siendo espectacular Esta misión está siendo increíble No paran de salir titanes No paran de A ver gente Por aquí A la que dar puñetazos Vale gente A lo mejor A lo mejor os he cortado un poco Del principio Que no era tan espectacular Toma Esto si que da gusto Cerebral Toma Y otro puñetazo ahí Dios Los he reventado a todos ya Los he reventado a todos ya Tío Vale Pues nada Merencito Eres espectacular Hijo mío Estás rotísimo Toma Espero que no me monetice Youtube el vídeo Por ponerme tu culo En la cara Vale Perfecto Acabamos con el titancito Uy Mira 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 Un tarantulón de esos Y otro que está mamadísimo Vale Pues nos transformamos Otra vez en titana Ay cuidado caballín Cuidado Cuidado lo siento Me he transformado Encima del caballo Mira el tarantulón este Toma tarantulón Venga a tu casa Estampado entre el suelo Vamos 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 Ahí ahí El encito Oye oye Vos a todos los que estéis haciendo Hay uno De verdad Estos titanes Estos titanes Están un poco Guarros Un poco guarrindoncos Mira este puño Le voy a dar a los tres Toma Vamos Ahí Buenísima Buenísima Toma Toma Y toma Vale Muy bien Muy bien No los he matado Pero les habré hecho un daño Espectacular Cuidado con los tarantulones Gente Cuidado con los tarantulos Ay que miedo me dan tío Eh 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 Que ha pasado Que ha pasado Los canetes han muerto Oye Eh 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 Pero espérate un momento Demasiado tarde Lo siento Espérate que encima tengo Armin Que tengo Armin Espérate Usa Armin Armin hijo mío Otra forma de entidad Colosal Hola Vale Este también lo tenemos que probar Esto es espectacular Hola Gente Esto hay que probarlo más también Esto es espectacular Pero oye Que no le he hecho daño Que no le he hecho daño Tenemos que hacer un episodio Con Armin tío Ay ya me están dando miedo Estos bichos eh Yo estoy empezando a estar cansado Tío Ay que me matan Que esto no se acaba nunca Que viene el bicho tarántula Ay corre Me cago Que miedo da Que miedo da el bicho tío Ay dios mío Ay dios mío Mira como me siguen Mira como me siguen tío Que me están siguiendo gente Me está siguiendo el bicho tarántula Y yo me estoy quedando ya Sin provisiones Y sin nada Y además no puedo usar De nuevo el tío Ay dios Que se me ha tirado de boca Se me ha tirado de boca Y me ha reventado Ay dios mío Ay dios mío Yo me voy de aquí tío Yo me voy Estoy cansado Estoy cansado ya Ah que vienen más Por aquí corriendo Vale Vale las misiones En modo pesadilla Quizás Quizás Si que son un poco difíciles Quizás Madre mía Y es que encima No puedo pillar más No tengo más suministro Para pillar titanes tío No tengo más bengalas Pero bueno gente Yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque esta es una de las misiones finales Nos tiramos aquí 40 minutos ¿Qué ha pasado? Mi casa Mi casa Mi casa Eh eh No 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 A mi casa Ni me la tocas A mi casa No me la tocas No Toma A esa sí que no eh A esa sí que no Ay dios mío gente Pero lo bueno Lo he dicho Que la misión está Todavía falta media hora Para acabarse eh Esto es una de las misiones finales Pero bueno Yo me lo he pasado Espectacular He gastado Mis energías Siendo titán Ya no puedo volver a ser Maldita sea Aquí vamos a dejar un nuevo episodio De ataque con titan Haremos más misiones En modo pesadilla Pero no haremos una de las misiones finales Del juego En la cual hay 750.000 trillones de titanes Tío Una un poco Un poquito más Menos pesada Uy que llevo aquí media hora Cazando bichos Y no se mueren nunca Así que nada gente Si queréis nuevos episodios Con los otros titanes Que todavía Me apetece jugar muchísimo Todavía los tengo que subir Si lo queréis Solo tenéis que dejar Un pequeño like Y os lo traeré ¿Vale? De momento Ya si lo eres En el siguiente Pues a lo mejor Es el titán bestia Yo que sé Ya veré Pero bueno gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Eh, eh, eh A mi casa Ni me la tocas A mi casa Ni me la tocas Eh Toma Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis echado Unas buenas risas Como siempre Ya sabéis Compartid el vídeo Que me ha ayudado muchísimo Montonazo de likes Para nuevos episodios Gracias a todos los miembros Del canal Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Una vez me corregue A este titán Que yo Es que Dios Es que Son más duros Que Toma Son más duros Que su padre Armin Échame una mano Toma titán colosal Venga Espero que se haya muerto Espero que se haya muerto Creo que no se ha muerto No lo sé Tío Son inmatables Son absolutamente inmatables Y ya no tengo más gas En toda la partida Yo me voy de aquí Me voy a mi casa Ah sí Mira se ha muerto Bien Lo he matado Con la mente Gente Con la mente Nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!